La playa es muy linda, pero tiene muchos problemas, gente rara hay. ¿Tenés problemas? Si te metés donde no, te tenés que meter en la playa. La playa era gay, como todo el mundo dice acá en la zona. ¿Cómo es la cosa acá? No sé. No, digo porque, digo la verdad, yo es la primera vez que vengo. Tenemos un amigo que viene siempre y eso, viste. Pero está, nos dijeron que acá puede ser todo bien, en una buena por las tuyas, o puede ser pagando con nosotros. ¿Y qué es la tuya? ¿Eh? ¿Qué es la tuya? Ni nada, está, nosotros somos dos, pero él miraría nada más. ¿Y qué querés hacer? ¿Eh? ¿Qué querés hacer? Y no sé, ¿qué puede salir en ese tiempo? No sé cuánto tiempo tenés. No, no voy a salir así con de a tres tipos, no. No, de a tres no. No, de a dos, quiero decir. Pero podés estar ahí, no pasa nada. Y que busques algo por ahí. Que esto es una zona de levante homosexuales, es hace muchos años, que la gente viene a buscar. Ahora hay más. Acá la gente baja mucho menos a la playa, y son mucho más amplias, tenemos más protección de los montes, que no la rambla de pocitos. ¿Y? ¿Sale algo? ¿Cómo está la cosa? ¿Recién llegaste? Nosotros también. ¿Cómo es, mamá, la cosa acá? Porque nosotros, te digo la verdad. La playa es muy linda, pero tiene muchos problemas, tanto de la intendencia, prefectura, por, ¿cómo te puedo decir? Vienen muchos homosexuales, que no tanto el tema de los homosexuales, sino más bien degenerados. Y eso ha juntado mucho también gente, ladrones, por decirte de una manera, o rateritos, viste, que andan en la vuelta, suben al barrio y te pueden robar lo que tengas a mano. El día estaban aquí en Veracicil, tomando sol desnudo. ¿Desnudo, desnudo, desnudo? Desnudo, desnudo. Y, de repente, aquí había gente, vinieron por aquí y le llevaron todo. No. Todo, todo, todo. Es más, yo estaba con el coche y me pidieron si no los podía llevar. Era una pareja de chicos, lo dejaron en Zunga, nada más. ¿Qué va? Es un ambiente medio... Sí. Ya ves las caras. Sí, por eso. Digo, entre sí, que podés conocer aquí. Claro. Yo qué sé. Digo, si venís, digo, chau. Onda hay. Digo, si hay taxi, digo, no sé. Yo los corro de guano. Digo, esas caritas que realmente no me interesan, bueno, pero te piden plata o... Me han pedido hasta comida aquí. O sea que hay algunos, sí, tipo por guita y eso, ¿no? Sí, sí. Prácticamente todos. ¿Sí? Sí. Por hobby, diría, no. En una oportunidad con mi madre y una tía, eran dos que se desnudaron, simplemente de exhibicionistas, ¿no? Que nos tuvimos que ir de la playa. Y, bueno, después de grande, en una oportunidad un muchacho que se estaba masturbando, de la dama mía, y no hace mucho tiempo, ya el mes pasado, estaba con mi señora, con una nena que tengo, la más chiquita de cuatro años, y pasaban dos que no sé qué otras personas le gritaron y se bajaron los pantalones para, simplemente, para exhibirse, ¿no? Cuando éramos más chicos, íbamos. Y mi tío me dijo, no podés ir solo a esa playa. Y fuimos a hacer sunboard y nos corrió un loco. La zona de Carrasco, de las dunas de Carrasco, de Playa Miramar, también. Todo ese parquecito, que en realidad se inició ahí, hace muchos años, era prácticamente ahí y esta zona. Y después se fueron corriendo. O sea, él no es para allá. Todo el mundo a la esquina, como a la playa de los gays. Como a la playa de los gays. El tema con los homosexuales es un tema muy antiguo. Siempre para hombres y entra a la playa solo. Pero, ¿cómo funciona esto? La gente, por ejemplo, para el auto, como veíamos ahí. Exactamente. ¿Y? Inclusive, hay mejores coches. Y si llegan a venir en invierno, por ejemplo, una noche, pueden ver señores diciendo como... si tuvieran en la oficina. Inclusive, hay gente que bajan con el portafolio. Que son casados, aparte que se ve la alianza. ¿Son casados que se escaparon? Se escaparon en la patrón. ¿Y bueno, bajan y qué pasa? Y bueno, ahí salen a buscar el candidato. ¿Y qué? ¿Y los levantan en el auto? No, no, lo hacen acá adentro. ¿Y acá adentro dónde? ¿Acá, por ejemplo? Claro, en cualquier lugar. ¿Y usted qué? ¿Dónde vive acá? ¿Duerme acá? ¿Y cuánto hace que vive acá? Ya hace como seis meses. ¿Y es por plata? Sí, en muchos sí. ¿Y en algunos casos no? No. A veces, porque ese tipo ha necesitado, bueno, le invita con una miranés al pan y bueno, está por eso.